buenas tardes promisers clippers como estáis bueno pues espero que si hoy merendáis que vuestra merienda sea un poco más tranquila que la que ha acontecido en la promesa en la que margarita ha invitado o más bien no ha invitado pero le ha llegado por sorpresa y por venganza gracias a santos como bien sabemos nosotros pues la duquesa de carril que ahora sabemos que se llama amalia de la vera doña amalia de la vera duquesa de carril por cierto nos pareció como muy curioso que la madre de vera se apellide de la vera es como que entonces vera su segundo apellido también es de la vera o una de dos o le pusieron ese nombre un poco para que no se perdiese el apellido de la madre o es que vera ni siquiera se llama vera porque que se nos apellida gonzález es algo que bueno creo que todos podríamos imaginar pero que no se llame vera sería ya muy fuerte o sea tendría nombre falso al cien por cien como ocurre con hana que sabemos que no se llama hana expósito se llama mariana y lo que sea así que muy fuerte muy fuerte la verdad hoy vamos a hablar un poco de bueno del personaje de la madre de vera de su llegada a la promesa y un poco lo que puede desembocar el próximo encuentro con su hija que se producirá pues yo imagino que el lunes yo creo que el lunes sí que hay capítulo vamos no lo sé creo que esto no lo podremos confirmar hasta que no comience la próxima semana yo me imagino que el domingo con los avances lo sabremos pero bueno que la próxima semana no pasa que madre hija se reencuentren y veamos un poco en qué queda todo esto así que bueno vamos a hablar de hoy de esto nada como siempre soy juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no le estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers y por supuesto recordad que tienes disponible como siempre mi novela post vellum un thriller lleno de pasión ambientado en la españa de los años 20 la novela de época que queréis la que vosotros queréis estoy en trámites estoy en vistas de cambiar un poco el anuncio pero es que estos últimos días estas últimas semanas yo la verdad para mí están siendo agotadoras tengo muchísimo trabajo que no podéis ni imaginar ya os contaré ya os contaré y al mismo tiempo este calor que me apabulla y que se me queda pegajoso por todo el cuerpo es que no puedo descansar nada ni un ápice y pues eso que estoy un poco grogui pero bueno estoy trabajando en ello vamos ahora con lo que nos interesa la madre de ver a la madre de vera interpretada por la actriz rocío muñoz cobos una actriz que bueno sabe lo que es meterse en la piel de una aristócrata de la época porque ya pudimos disfrutar de su talento hace muchísimos años en 13 años nada más ni nada menos o sea que yo era un crío en el secreto de puente viejo donde interpretó a doña eloísa garcía núñez del moral duquesa de caldas aquí mantiene incluso el título duquesa duquesa de carril la duquesa ha llegado junto al resto de invitadas de margarita su merienda entre ellas estaba la de cerezuelos que por cierto es un personaje que me gusta mucho sólo había aparecido una vez fue la recordáis la noble con la que margarita estaba intentando hacer negocios que casi reconoció a vera pues esa era la misma interpretada por marta y guía por cierto que bueno yo no sé exactamente si este personaje está pensado con una vis cómica pero ella le da una vis cómica muy realista al mismo tiempo que me encanta deberían llamarla más a marta y guía y bueno pues lo primero que a mí me ha llamado la atención y yo me me figuro que a vosotros también me lo decís en los comentarios es que margarita y la duquesa de carril ya se conocían de hecho bueno la duquesa menciona que hacía muchos años que perdieron el contacto y que pues por eso le había sorprendido la invitación margarita estaba bastante como contrapuesta por verla allí no sé si sólo por la sorpresa de tener allí a una invitada pues que no ha sido invitada o es que hay algo más detrás de esta historia esto lo voy a dejar para un vídeo de esta semana yo creo que os va a gustar y que va a ser muy interesante no la historia secreta de margarita y la duquesa de carril que bueno no olvidéis también que la duquesa conoce a los padres de jimena porque mercedes la madre de jimena la duquesa de los infantes también un poco no reconoció a vera pero sí que le dijo que le recordaba muchísimo a la hija de los duques de carril que claro conociendo a la duquesa de los infantes pues se habría figurado que verá era una hija ilegítima del duque de carril y que por eso el parecido físico pero bueno que se encontraron y por cierto me hace mucha gracia la entrada de la duquesa porque con esa pluma pedazo pluma que lleva en el sombrero que es divino el sombrero un poco más y le saca el ojo a salvador y vamos a tener que ir a operarlo otra vez y será eso en el próximo capítulo cuando en plena merienda vera entre en el comedor llevando las bandejas y por fin se encuentre cara a cara con su madre yo estoy deseando ver qué pasa estoy deseando ver si la madre bueno la madre la tendrá que reconocer es su hija estoy viendo pues eso a ver cómo reacciona si se descubre ahí todo el pastel si deciden disimular y luego le pide explicaciones en privado es que no sabemos tampoco si la duquesa va a estar mucho tiempo o no yo me figuro que la veremos pues bastantes capítulos pero bueno teniendo en cuenta que por ejemplo el padre de abel os acordáis eusebio se llamaba no eusebio bueno parecía también una trama así que va a estar mucho tiempo y al final estuvo nada dos días pero bueno yo quiero creer que la duquesa está aquí para dar guerra estaría gracioso que a raíz de que tenga a su hija en el servicio un poco para volver a estrechar lazos con ellas y descubrir exactamente qué ha pasado y que hace aquí que se quede de invitada a una larga temporada la promesa así tendremos oportunidad de descubrir cuál es su historia con margarita lo que sí es que ahora en el servicio va a haber quejas va a haber quejas de por qué había una invitada no invitada y yo supongo que no tardarán en descubrir que se trata de la obra de santos sinceramente si la historia de verano salta por los aires después de esto yo estoy deseando entonces a ver cómo lo hacen porque es que yo no veo ninguna forma en la que no puedan descubrirla ahora mismo sobre el motivo por el que verá huye que yo lo comenté el otro día en un vídeo así que no me voy a repetir podéis ir a verlo allí pero me sorprendió que encima de que bueno la propia actriz menciona que es que a ver a su padre la quiere matar que la gente insistiese con que no con que se ha dicho que es por un matrimonio pactado que ya no quería y que el dinero era la dote el dinero no se sabe de dónde había salido ese dinero que llevaba verá en el maletín y el matrimonio pactado porque su madre había muerto y tenía que cuidar a su padre y su hermana toda esa historia era una milonga que le contó a lope no era no era verdad y no hay mayor prueba de que no era verdad que la propia madre que la hemos visto vivita y coleando en la promesa así que no estaba muerta ni estaba de parranda estaba en su palacio tan tranquila el dinero mira pues por el dinero os lo iba a explicar lo del dinero de vera pero pero os lo va a explicar la propia actriz que también lo estuve hablando con ella cuando la entrevista allí en el plató pero lo que más me han preguntado ha sido qué pasa con el maletín pues la verdad es que yo tampoco tampoco sé decírtelo tampoco sé decírtelo de momento yo tampoco sé dónde está ese maletín pero yo también creo que en el futuro ese maletín tiene que volver a salir porque ha aterrizado así de la nada en manos de la duquesa y claro yo me quedaba sin todo el dinero que traía de la marquesa perdona sí sí pero es lo que más le inquieta a la gente el maletín de dinero así que ya lo veis el dinero de vera de momento perdido pero ojalá que algún día se lo pueda reclamar a la marquesa cruz y si no se lo puede reclamar ella que se lo reclame la madre por cierto muy bien elegido el casting rocio muñoz cobos y ángela chaniz tienen un parecido físico importante la verdad es que el casting de esta serie para estas cosas es fascinante porque no es la primera vez que cogen a unos familiares que su que sus rasgos son clavaditos aparte de lo de vera que más nos espera la próxima semana pues poco más se avanzará se avanzará algo en la trama de pía que parece que por fin comienza a tocar a su fin su cautiverio en la cueva bueno cautiverio su juego del escondite en la cueva pero todavía no habrá señales de gregorio o al menos señales importantes y por supuesto manuel y curro seguirán adelante con ese plan de sacar a martina del manicomio pero éste no va a salir exactamente como ellos tenían pensado pero vamos de esto también vamos a hablar la próxima semana en un vídeo más extenso yo creo que lo voy a dejar por aquí que nada que si os ha gustado el vídeo le dis me gusta que disfrutéis y descanséis del fin de semana y nos vemos el domingo con el vídeo de los avances y pues ya el lunes otra vez con más videos y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada que si tenéis todavía más ganas de historias de época pues que tenéis disponible en amazon mi novela post velum un thriller de época ambientado en la españa de 1920 es un thriller pero está lleno de pasión y bueno vais a ver que la lectura nos va a dejar indiferente porque bueno va a parecer que estáis viviendo en esa época que estáis viviendo en 1920 que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la españa de entonces con ese castellano digamos pseudo antiguo y tiene pues unos personajes como digo súper pasionales con ese acacio albor que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello con ese eren que esconde tantos secretos un refugiado de la primera guerra mundial conflicto que se trata muy bien como lo vivió españa entonces y con una villana que bueno es una villana a la altura de cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias doña juana janeiro una mujer de armas tomar por supuesto como siempre enamorada de quien no debe como digo está disponible en amazon tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos adiós